Hola y buenas tardes a todos los seguidores en Facebook y en Instagram, muy buenas tardes espero que estén pasando un día extraordinario, por favor si me escuchan bien un dedito para arriba aquí en Instagram y si me escuchas bien en Facebook también un dedito para arriba y muchos corazoncitos aquí y muchos corazoncitos acá, me está escuchando bien, deditos para arriba por favor estoy muy contento en recordarles, soy Oscar David Hurtado, soy médico cirujano con maestría en nutrición hoy tengo para ustedes un live muy bonito que tiene que ver con acelera tu metabolismo, desbloquea tu metabolismo hoy te voy a entregar 3 tips concretos para lograr un desbloqueo del metabolismo exitoso porque muchas veces pasa que tú entre comillas estás haciendo las cosas bien y de repente nada funciona cosas como mi querido doctor Oscar, por más que yo como, correcto, no como harinas en la noche, no tomo bebidas dulces no bajo ni un gramo, entonces hoy te quiero demostrar cómo podemos lograr sin hacer mucha peripecia desbloquear el metabolismo, ¿de acuerdo? perdón, pero antes de que entremos en el tema y mientras van ingresando en Instagram y en Facebook tengo dos cositas importantes que decirles lo primero, he dejado en mis historias una historia que para mí se torna muy importante porque hace parte de una pregunta de mis pacientes de esta mañana que aprovecho para saludar a todas mis seguidoras y mis pacientes aprovecho para mandarles un abrazo y muchos corazoncitos que me manden muchos corazoncitos las pacientes que estén conectadas en este momento y dejé unas historias, una historia muy interesante que decía decía, ¿qué engorda más? arepa con café al desayuno o arepa, huevo y café al desayuno me pareció interesante porque quiero hoy entregarte esa respuesta porque muchas personas osan en decir que comen poco pero no bajan ni un gramo entonces vamos a ver, ¿qué será mejor en un plan de pérdida de peso? ¿qué engorda más? arepa con café o arepa, huevo y café entonces se las dejo en el tintero porque de este tema voy a hablar al final así que quédate hasta el final porque lo que te traigo es extraordinario muy bien, entonces eso como primero segundo voy a traer a mis lives historias historias que vivo en mi centro médico historias que me sucedieron en el pasado cosas con las que viví porque yo quiero que te identifiques con muchas de las situaciones que vivo día a día en mi centro médico y yo pienso que es rico y a mí me gustan las historias de hecho una de las historias que te voy a contar el día de hoy está en el capítulo 2 de mi libro Zopita para engordar quiero leértelo, ¿de acuerdo? entonces hoy vamos a leer una parte de una historia del capítulo 2 de mi libro Zopita para engordar que yo sé que de pronto te voy a identificar con ella con la paciente que yo relato aquí y de pronto es tu caso y ya lo tercero que vamos a hacer es entrar en materia entonces para no demorarnos más aprovechar que ya estamos 89 personas conectaditas en Instagram y 315 en Facebook entonces empecemos contando la historia ¿te parece? ¿sí? entonces carazoncitos aquí, carazoncitos acá todas las personas que tengan el libro Zopita para engordar recuerda, lo puedes comprar en amazon.com si estás en cualquier parte del mundo mira que muchas de mis pacientes que están en Francia o seguidoras que están en Francia en España, en Italia, en Canadá lo han comprado y se han tomado fotitos oye, eso me hace tan feliz cuando tú estás en otro país y vas y te tomas la fotito con mi libro con el dedito para arriba eso me hace muy feliz entonces tú lo puedes comprar en cualquier parte del mundo no importa donde estés por favor, entonces las que tengan el libro las personas que tengan el libro ah bueno, lo puedes comprar por Amazon en cualquier parte del mundo aquí en Colombia en www.doctoroscardavidurtado.com doctoroscardavidurtado.com allí lo compras y te lo mandamos autografiado y en Colombia, en la librería nacional está Zopita para engordar secretos para una pérdida de peso exitosa por favor, quiero saber si te identificas con la siguiente historia ¿de acuerdo? así que vamos, así escribí Zopita para engordar con historias por favor, en la página 41 entonces, muy atentas todas mis princesas y los caballeros el capítulo 2 que se llama Razones por las que no pierdes peso fácil abre tu corazón a todo lo que aprenderás atención, entonces quiero saber si te identificas con esto mientras vamos ingresando y mientras me vas mandando muchos corazones dice viví un caso especial con una paciente con problemas de obesidad oye, mucha atención de una vez es un caso especial con una señora que me consultaba por obesidad ella me decía que no lograba perder peso fácil debido a que su metabolismo era lento ¿será tu caso? óyelo bien y a que cuando era niña su mamá la obligaba a comer muchas harinas en forma de sopa y coladas pues era bastante delgada le decían mi hijita dele harta sopa a esa niña para que la engorde de ahí fue donde yo saqué el libro Sopita para engordar cuando yo era niño recuerdo a mi abuela decir mi hijita le decía a mi mamá dele harta sopa a esas niñas a mis hermanas para que las engorden por ahí vi a mi hermanita también que está está aquí entonces ella sabe que la abuela nos decía que nos dieran sopa para que nos engordaran entonces dice cuando 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 me buscó su problema de alimentación continuaba a causa de que su esposo óyelo bien no le ayudaba ¿será tu caso? y a sus hijos solo le gustaba la comida rápida ella lo había intentado todo me dice dietas ejercicio psicoterapia ayunos dieta keto y nada le funcionaba por eso me dijo que yo sería su última esperanza o que en su defecto decidiría someterse a una cirugía bariátrica óyelo bien ella me dice Doc tú eres mi última esperanza si no lo logro contigo me voy de cirugía bariátrica palabras más palabras menos la cirugía bariátrica es la amputación de tu estómago mi hermanita dice yo le di a mi hija que llegó del jardín sopa y cola muy bien al ver la situación desde este punto de vista vas a notar que todos los problemas de nutrición de la paciente no dependían de ella sino de asuntos externos oye lo que digo al ver la situación que ella me cuenta pues podemos notar que todos los problemas de nutrición que ella tiene no dependían de ella sino de asuntos externos al parecer todo conspiraba en su contra atención aquello lo decía en vez de reconocer que era ella quien había elegido comer demasiado en el pasado y quien tendría que hacer nuevas elecciones y transformar su vida al cabo de varias semanas reconoció que su problema debía resolverse desde adentro y así lograr perder peso más fácil ¿será que tú te identificas con esta historia? ¿será que tú eres de las personas que dicen es que yo soy de contextura gruesa? ¿es que mi mamá me obligaba a comérmelo todo? ¿es que cuando yo era niña mi mamá me presionaba por comer? ¿es que mi esposo es el culpable? ¿es que son mis hijos? ¿es que es la tiroides? ¿será que tu problema es externo? ¿no lo has buscado dentro de ti? ¿no será que el problema de tus hábitos incorrectos de nutrición o de estilo de vida nacen en la falta de amor propio? ¿en la falta de reconocer que tu cuerpo es un templo? ¿en la falta de reconocer que eres hermosa? ¿en la falta de reconocer que eres un príncipe y una princesa y que eres hija de un rey? ¿no será que te hace falta amor propio? ¿no será que te hace falta amarte más para dar el primer paso y salir de esos kilos que te mortifican? mis princesas caballeros el primer paso no te lleva muy lejos pero te saca del hueco y ese primer paso empieza con la educación por eso ábreme tu corazón a todo lo que vas a aprender permíteme llegar a él y de antemano gracias 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 a todos los pacientes y personas que han comprado sopita para engordar y que me han dicho esos testimonios tan hermosos en los cuales han logrado bajar de peso y junto con eso han transformado a su familia gracias gracias y gracias entonces primer consejo aumenta tu amor propio reconoce que eres hermosa y que tu cuerpo es un templo y yo te ayudo ¿de acuerdo? y yo te ayudo y tú tan solo me mandas mi escarazancita aquí muchos escarazotitos aquí recuerda comprar sopita para engordar y feliz y felices todos bueno muy bien de esa manera escribí sopita para engordar con situaciones que viví en mi centro médico y que he vivido y de esa manera estoy escribiendo mi segundo libro que es el motivo del live del día de hoy 333 personas conectaditas en facebook 131 conectadas en ah bueno muy bien ahí volví a entrar que pena es que no es que la 333 eso muy bien volvió a ingresar espero que no se vuelva a caer el internet en facebook bueno muy bien mil disculpas mil disculpas espero que no se nos vuelva a caer la señal muchos corazoncitos y muchos corazoncitos muy bien en instagram todo está bien ¿verdad? ¿si? entonces por favor muchos deditos para arriba si me están escuchando perfecto muy bien en facebook ya me volvieron a retomar ¿verdad? bueno muy bien espero que no se nos vuelva a caer la señal bueno mucha atención ¿cómo acelerar mi metabolismo? y ¿cómo desbloquear el metabolismo? el motivo de este live va de la mano de reconocer que los únicos por favor esto que voy a enseñar a continuación que te quede grabado en el corazón el único quemador de grasa que existe se llama la mitocondria no es más y es el motivo de las investigaciones que hago actualmente para escribir mi segundo libro ¿cómo puedo yo mejorar la función de mis mitocondrias? y aquí en todo lo que llevo revisando solo hay tres cosas importantes con el cómo tú puedes mejorar la función de tus fábricas quemadoras de grasa la primera modifica tu forma de comer porque nada cambia si nada cambia segundo modifica el ejercicio que estás haciendo hay un concepto que se viene en forma de video para youtube para este domingo que se llama frecuencia cardíaca de reserva es algo que te voy a enseñar que necesito que te quede clarito este concepto de frecuencia cardíaca de reserva y lo tercero es importante la suplementación es muy importante la suplementación en un plan de pérdida de peso exitosa así como tú buscas perder peso perdón ganar masa muscular y te suplementas en la pérdida de peso exitosa también es importante suplementarte y hoy te voy a entregar los tips de cuáles son los nutrientes micronutrientes que tú necesitas para convertir este cuerpo en una hoguera quemagrasa ¿de acuerdo? entonces en ese orden de ideas recuerda primer mensaje mejorar la función de mis mitocondrias ¿cómo mejoro la función de mis mitocondrias? mejorando no haciendo dieta porque yo te he dicho no es dejando de comer no es contando calorías no es haciendo dieta ni comiendo poco ni comiendo mucho como yo logro una pérdida de peso exitosa es controlando las hormonas si yo te enseño a controlar tus hormonas en este caso la insulina que es una de las que más te sube de peso la grelina y el cortisol parecerá mágico pero será lógico perderás peso eso al detalle lo describo en sopita para engordar en el capítulo octavo hablo sobre el método que yo aplico para ayudarte a ti a perder peso y a cómo controlar esas hormonas entonces eso es algo importante cuando tú buscas una pérdida de peso de peso exitosa aprende a controlar tus hormonas y tu cuerpo hará el resto bueno mi doctor entonces tú nos hablas de que los únicos quemadores de grasa son las mitocondrias entonces colócame un ejemplo de acuerdo corazoncitos aquí corazoncitos aquí muchos corazoncitos mira te lo voy a poner clarito te voy a poner clarito un ejemplo para que tú te conectes con este live y así lo puedas compartir mucho más fácil que llegue el razón y yo me pueda hacer entender en lo que tienes que hacer atención yo quiero que tú pongas a consideración lo siguiente primero supón que tú haces un plan de nutrición llamémosle pongámosle nombre pongámosle dieta keto supongamos que tú haces una dieta keto que encuentras en internet y tú dices bueno la voy a hacer con mi amiga vamos a hacer dieta keto entre las dos resulta que pasado un mes lo sorprendente es que tu amiga perdió 5 kilos y tú a mil lidias perdiste un kilo ey doctor Oscar por qué razón si mi amiga y yo hicimos lo mismo porque ella perdió más peso que yo si ves doctor hicimos lo mismo íbamos al gimnasio las dos comíamos igual nos intercambiábamos el plan de nutrición por qué razón ella pierde más grasa y yo menos si si hicimos lo mismo la respuesta y que te quede en el corazón tu amiga tiene mejores mitocondrias doctor no entendí o mejor tu amiga tiene mejor funcionamiento de las mitocondrias doctor como así si tú le preguntas en su adolescencia en su niñez en su vida marital si hizo actividad física es decir entre los 5 y los 10 años ella seguramente va a decir claro yo recuerdo cuando niña fui a natación o fui porista o participé en algún equipo de danza el ejercicio en la niñez y en la adolescencia mejora la función mejora las mitocondrias las quemadoras de grasa es por eso que hágamosle la historia de vida a tu amiga digamos que entró a la universidad se olvidó del ejercicio después de los 20 años y a los 28 años terminó su carrera universitaria supongamos medicina terminó a los 26 27 años y luego se casó ella se casó a los 28 29 30 tuvo dos hijos y a los 33 35 años comenzó a hacer ejercicio y ahí fue cuando comenzó a hacer dieta quieto porque estaba gordita entonces bajó 5 kilos y tú también tienes 35 años bajó 5 kilos y tú bajaste un kilo ay Dios pero porque ella perdió más peso cuando adolescente y joven y cuando niña hizo más ejercicio que tú si ves lo bonito querida princesa caballero y muchos corazoncitos y corazoncitos de reconocer que no es que tengas un metabolismo lento no, no, no lo que pasa es que está bloqueado ¿por qué está bloqueado? porque tú tienes unas mitocondrias fatales ¿por qué? porque darle a tu cuerpo frase para que se me aprendan dale a tu cuerpo una vida sedentaria y tus mitocondrias se vuelven vagas dale a tu cuerpo una vida activa es que yo pregunto si tú eres sedentaria si tú eres sedentario ¿para qué vas a tener necesitar unas mitocondrias que quemen energía si tú no las si tú no necesitas energía pues porque tú te la pasas pasando el televisor en casa ¿sí? ¿sí me hago comprender? entonces dale a tu metabolismo energía dale a tu metabolismo formas de comer diferentes actividad física diferente para que tus mitocondrias mejoren su función y te conviertas en una agujera quemadora de graso es por eso que en sopita pan gorda en el capítulo número 10 escribo un proceder que se llama método del doctor Oscar le digo a mis pacientes primera fase reaprender alimentarse corregir errores segunda fase desbloquear metabolismo lo que te estoy enseñando hoy y tercera fase nivel doctor Oscar o sea que lo que yo quiero es que tú quedes comulgando con los principios que te enseño para siempre que te conviertas en luz y ayudes a otras personas sobre todo a tu hogar a tu esposo que está bien gordito ahorita cuando terminemos este live me hace el favor y coge un metro y va y coge el ombliguito de él y lo pone cuatro dedos por encima del ombligo cuatro dedos por encima del ombligo le mide su circunferencia y si tiene más de 90 centímetros me hace el favor y le enseña la importancia de mejorar la función de las mitocondrias comer diferente y hacer actividad física más de 90 centímetros circunferencia en la cintura hombres mujeres factor de riesgo cardiovascular en el capítulo del libro sopita para engordar número 11 yo te hablo del método del doctor Oscar de una pérdida de peso exitosa entonces aquí te enseño siete formas de comer diferentes siete formas de comer diferentes en todo esto de investigar para el segundo libro ya he diseñado la forma número 20 doctor Oscar no le entiendo yo no te estoy hablando de dietas estoy hablando de formas de comer diferentes y ya voy en la 20 20 forma de comer diferente para que tu mitocondria no se estanque para que tu metabolismo no se estanque es que eso es lo que hay que hacer es que el concepto de tengo que hacer dieta para bajar de peso si yo está evaluado los médicos que hacemos nutrición reconocemos que hay problemas de hormonas es por eso que a modo ya de la mitad de la charla respondamos la pregunta del principio y por favor mis princesas y caballeros me van a escribir en los comentarios a partir de este momento ¿quién gorda más? ¿al desayuno? arepa con café o arepa huevo y café te leo ¿quién gorda más? arepa con café al desayuno estoy hablando obviamente de café amargo recuerda que mi segundo libro se va a llamar el café lo prefiero amargo bueno tú me vas a ayudar a elegir el nombre pero pues ahí te lo pongo estoy hablando de café sin azúcar ¿no? y sin instagram y sin nada de esas cosas café amargo versus café arepa y huevo ¿qué engorda más? las escucho ¿para qué dicen arepa con café? arepa y café arepa con café ustedes como saben tanto ¿y nadie va a poner huevito? arepa con café creo que la arepa huevo y café dicen por acá fragoso dice arepa y café ninguna de las dos se engorda más dice Aida Cecilia Hoyos dice arepa y café Alexa Blandón dice café y arepa Perfect dice arepa y café soy Lady Mar dice arepa con café arepa con café dice Sony Quiroga Yanita dice ninguno Azucena dice arepa y café tú nos enseñas arepa y café ¿quiénes votan? a ver entonces hagámoslo diferente ¿quiénes votan? porque engorda más el huevo la arepa y el café entonces coloquen un dedito para arriba o coloquen un dedito así y miremos quiénes votan porque porque engorda más la arepa el huevo y el café no depende la arepa blanca ah bueno ese es buen dato mientras van mientras se me van oye nadie arepa con huevo y café empezaré a comer arepa con huevo y el café oye Maggie dice que la arepa el huevo y el café engorda más María Eli dice arepa café y huevito engorda más Diana Vallejo también dice que sí y mafe también arepa con café porque no tiene proteína te saludo desde Perú pues pensamos que obviamente tiene tres tiene café arepa y huevo entonces uno diría engorda más el café y la arepa entonces no engorda es comida real dice Fernanda me encanta esa apreciación ninguna engorda crea yo creo yo dice ortúa maleja dice dedito para arriba Viviana arepa con café engorda más muy bien Argentina bueno muy bien me mandan arepas y huevo y engordan bueno muchos corazoncitos 430 personas conectadas en Facebook 197 conectadas en Instagram para los que están conectando en este momento estamos hablando de cómo acelerar tu metabolismo y les estoy colocando y les estoy preguntando qué engorda más el café y la arepa al desayuno o el café el huevo y la arepa al desayuno entonces yo diría que la mayoría de nuestros seguidores dicen que engorda más el café y el huevo ¿verdad? entonces la respuesta ¿por qué crees tú que te sube más de peso consumir café con huevo que café arepa y huevo? entonces por favor escríbeme tu respuesta ¿por qué razón crees tú que te sube más de peso consumir café con huevo o consumir café huevo y arepa? entonces las leo ahorita vamos porque la idea no es decir engorda más el café ¿cuál es la explicación científica? entonces la arepa porque es un carbohidrato pero recuerda que en el caso del huevo también estás consumiendo arepa ¿cuál gana? el azúcar que se le pone no galleta 805 no estamos hablando el café sin azúcar arepas huevo y café entonces ¿cuál sería la explicación? Hortúa dice calorías recuerda que la que las calorías hoy por hoy en medicina de nutrición no son tan importantes como las hormonas ahí les entrego el dato la respuesta la respuesta en duda más o la pregunta que a mí me gusta que me hagan es doctor Oscar ¿cuál de los dos alimentos influyen más? atención oídito ¿cuál de los dos alimentos café y arepa café, huevo y arepa la pregunta que me gusta que me hagas es ¿cuál influye más en las hormonas? en este caso la insulina y la respuesta es el café y la arepa hacen un pico más alto de insulina que el café el huevo y la arepa ¿por qué doctor Oscar? porque resulta que el huevo al desayuno el huevo al desayuno tiene grasa y proteína los cuales van a demorar el vaciamiento del estómago intestino y esto hace que el pico de insulina que genera la arepa sea más lento y sea más más preciso o más poco no lo haces tan rápido y eso genera que no ganes peso fácil por eso mis princesas y caballeros es un error la cena doctor yo ceno poquito un cafecito con leche y una arepita en la noche o un cafecito con unas galletas y las señoras ya están bien gorditas ¿por qué es un error? es un error porque liberas mucha insulina es así de bonito es así de bonito como perdemos peso si controlamos tus hormonas tu cuerpo hace el resto ¿sí? es sencillo mis princesas si les ha gustado esta información por favor compárteme mi video quiero que lleguemos a muchas personas tú en Instagram y tú en Facebook por favor ayúdamelo a compartir estoy que llego a 200 mil seguidores en Facebook estoy que llego a 34 mil seguidores en Instagram si tú me ayudas a llegar a 200 mil en Facebook y a llegar a los 34 mil o sea me falta poquitos en Instagram les prometo un premio ¿sí? les hago algo que nunca lo haya hecho pero tiene que ser rápido es decir que sea para mañana y les hago algo bien hermoso ¿de acuerdo? entonces si por favor comparta mi video las veces que más puedas si me ayudas y logramos y logramos que subamos a más de 34 mil y lleguemos a los 200 mil en Facebook yo les hago un regalo les doy algo gratis puede ser un método algo que te ayude para que pierdas peso o una fase de desbloqueo del metabolismo de hecho hay una forma de comer que se llama desbloqueo del metabolismo yo te la puedo regalar pero ayúdame a aumentar seguidores en Instagram y ayúdame a aumentar seguidores en Facebook ¿me lo prometes? ¿sí? entonces me mandas muchas carazancitas aquí y muchas carazancitas aquí y compartes y compartes y compartes para que lleguemos a más y a más y a más personas y transformemos más y más corazones con Dios busco ser en la humildad el médico que más corazones transforme de este planeta y sobre todo el de la mujer transformar el corazón de la mujer porque estoy convencido que cuando educo a una mujer transformo a una familia porque si tu mamá cambias en casa todos cambian mira yo soy un convencido de eso si tu mamá cambias todos cambian ay el papá cambió hay otra historia que tengo en mi libro lo que pasa es que no sé en qué página estará sobre una de mis seguidoras que me dice doctor a mi esposo hace cinco meses le dijeron que él era diabético ay doctor y él me trajo la dieta y yo hice lo que dice ahí doctor yo lo alimenté como decía ahí en la dieta ay doctor pero hace un mes me dijeron que yo estaba a esto de volverme diabética ay doctor ahora si mis hijos y todos nos estamos cuidando óyelo ves cuando es el esposo es él el que hace la dieta pero cuando es ella son todos ¿por qué? porque la mujer es la cuidadora por eso yo soy feliz que el 95% de mis seguidores son mujeres estamos transformando casi 200 mil personas en Facebook y los 34 mil en Instagram más los 80 mil en YouTube entonces vamos transformando corazones por eso quiero que me ayudes mucho a cumplir mi propósito y yo prometo devolverlo todo en el amor y apáñate de mano para que lo haga Monti bueno muy bien para irle dando format live y para responder las preguntitas que quiero que me hagas a continuación recuerda que hay una cajita de preguntas por acá abajo en Facebook y en Instagram entonces yo voy a abordar las preguntitas que tenemos allí ¿sí? entonces voy a hacer como una recordación de lo que hemos hablado y voy a pasar a dar unos alimentos que ayudan a mejorar la nutrición de las mitocondrias ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces corazoncitos y corazoncitos entonces vamos a hacer una pequeña recordación y hablamos de los alimentos que más nutren tus mitocondrias que te ayudan a una pérdida de peso exitosa entonces atención la recordación es esta hay personas que por más dietas que hacen y hacen ejercicio no bajan ni un gramo eso es el resultado de que sus mitocondrias están disfuncionales para mejorar la función de sus mitocondrias ella necesita hacer dos cosas la primera cambiar la forma de comer no puedes seguir comiendo igual y la segunda mejorar la actividad física que hace entonces en mi próximo video en YouTube yo les voy a hablar de un concepto que se llama frecuencia cardíaca de reserva ese video necesito que lo veas si tú no me sigues en YouTube por favor ve y te suscribes búscame como medicina nutricional en YouTube para que veas mis videos y no te vayas a perder el video de la frecuencia cardíaca de reserva yo creo que es de los videos más importantes porque hace parte de las últimas investigaciones que hago para escribir mi segundo libro muy bien cambio la forma de comer mejoro mi frecuencia cardíaca de reserva hago actividad física que genere y mejore mis mitocondrias muy bien y lo tercero son alimentos que mejoran la nutrición de las mitocondrias entonces por favor toma nota a lo siguiente hay unos nutrientes que son muy importantes en la nutrición mitocondrial uno de ellos es la coenzima Q10 y el ácido alfa-lipoico la coenzima Q10 es una molécula esencial para la salud de la mitocondria y es tan importante esta molécula que la puedes encontrar en diferentes vegetales por ejemplo el brócoli la espinaca por eso Popeye por eso la historia de Popeye Popeye comía espinaca supuestamente para que le diera fuerza claro el creador de Popeye sabía que la espinaca es rica en ácido alfa-lipoico ácido alfa-lipoico y la y en coenzima Q10 brócoli y espinaca son dos de esos vegetales importantes en el diabético y en las personas que buscan una pérdida de peso exitosa minerales importantes el magnesio vitaminas importantes las vitaminas del complejo B el magnesio por ejemplo es muy rico también en las espinacas en las acelgas en las almendras en el aguacate en el cacao hay mucho magnesio y es importante para que las mitocondrias mejoren su función las vitaminas del complejo B en diferentes grupos por ejemplo en el salmón por ejemplo en los huevos en el pollo en el pescado en los lácteos queso y yogur son ricos en vitaminas del complejo B es por eso que por ejemplo un vegetariano vitaminas del complejo por ejemplo la vitamina B12 es importante consumirla si eres vegetariano a inyectártela o consumirla porque la vitamina B12 es muy importante en la función mitocondrial recordar que la vitamina B12 es rica en las vísceras en el hígado en los camarones en la carne es por eso que los vegetarianos deben de suplementarla entonces cuando tú comes más vegetales más frutas más verduras más proteínas estás consumiendo nutrientes ricos en ácido alfa-lipoico en coenzima Q10 obviamente hay suplementos ¿no? pero si nos vamos a la nutrición porque la idea no es decirte compra suplementos no, no, no la idea es decirte la espinaca el brócoli las vísceras las carnes el pollo el huevo o sea todo lo que es comida real que tú sabes que de eso hablamos los endocrinólogos el doctor Rosero el doctor Willis la doctora Dolly Pantofe quien te habla comemos comida real donde estamos nutriendo pero hay un detalle ¿sabes? hay un detalle en nutrición que es algo que también vengo trabajando en los últimos meses es que la naranja que nos comemos hoy nutricionalmente no es idéntica a la que nos comimos tú y yo cuando niños hoy por hoy nutricionalmente ha perdido muchas vitaminas y minerales resultado de la explotación de la tierra es por eso que muchas veces necesitamos entrar en la suplementación para que todo funcione para que nuestro organismo funcione entonces ¿listo? entonces ya hemos hablado de nutrición hemos hablado de alimentos hemos hablado de flexibilidad metabólica disfunción mitocondrial y ahorita quiero ayudarte a resolver tus preguntas ¿de acuerdo? entonces miremos qué preguntitas tienes 426 personas conectadas en Facebook 199 conectadas en Instagram miremos a ver preguntas preguntas pregúntale al doctor a ver me voy por acá necesitamos a ver yo miro recuerda que hay una hay una cajita de herramientas acá donde la podemos utilizar para hacer preguntitas a ver vámonos y la voy a poner aquí ¿de acuerdo? vamos a ver ¿ustedes ven la pregunta? ¿sí? ¿la ven allí? dice doctor me pregunta Maggie buenas tardes ¿cuántas veces es normal evacuar o ir al baño? bueno me pueden hacer preguntas de lo que estamos hablando o de otros temas ¿de acuerdo? pues para que le demos al live más variedad dice la pregunta doctor buenas tardes ¿cuántas veces es normal evacuar o ir al baño? es una muy buena pregunta porque la mayoría de personas que son estreñidas lo son porque no cenan correcto óyelo si tú sufres de estreñimiento tú no estás comiendo correcto la cena correcta debe garantizar evacuación intestinal al otro día e idealmente debería ser una evacuación que esa evacuación sea de buen volumen suave blanda y placentera y que sea alrededor de una libra que tú digas ay me siento liberada eso no es de que evacuas todos los días y a poquitos con una vez al día y que sea de buen volumen es perfecto muy bien miremos más preguntas miremos aquí en facebook como parece en instagram lugo como medicina nutricional oficial la grasa y la proteína del huevo controla el pico y dice muy bien alma muy bien me encanta miremos más preguntitas a ver doc la vitamina D es buena para el vértigo como te parece que actualmente sobre la vitamina D se habla mucho y hay mucha evidencia en un país como Colombia es triste que tengamos hipovitaminosis de vitamina D a mi me parece que es muy triste porque vivimos en un país tropical donde sol no la vitamina D es una vitamina que cuando golpea tu piel ella aumenta su producción es por eso la importancia de someterte al solecito entre las 10 de la tarde y 3 de la tarde ese es el mejor horario y puede influir sobre todo sobre el sistema inmunológico hay evidencia sobre la nutrición cerebral sobre los huesos en el vértigo no he leído mi princesa sonreír siempre habría que hacer una revisión no he leído sobre el vértigo pero si es importante el solecito a ver coincidencia muy bien están muy conectaditos todos en Facebook doc y si no sé no qué pasa pregunta Alicia Ali mi princesa mira volvemos al tema de lo que quiero decir es no es dejando de comer como uno pierde peso pero yo sí soy de la corriente que dice que si no tienes hambre no tienes por qué comer porque el hambre es algo instintivo sin embargo sí es importante reconocer que entre 6 y 8 de la noche la cena debería comerse con apetito no con hambre en sopita para engordar recuerda que el libro lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com o lo puedes comprar también en Amazon si estás fuera de Colombia o lo puedes comprar también en la librería nacional aquí en Colombia si lo compras en mi página web te lo mandamos autografiado ¿de acuerdo? en el tema de la cena que yo lo explico en sopita para engordar yo en sopita para engordar hablo de algo que se llama los ciclos de la nutrición la nutrición tiene unos ciclos y es importante que los ciclos los cumplamos es importante que tú reconozcas que entre las 8 y las 4 de la mañana es el ciclo de la asimilación de los nutrientes es por eso que después de las 8 de la noche no comemos alimentos sólidos pero entre 6 y 8 es importante oye la frase cenar con apetito doctor no entiendo apetito y hambre hambre es voraz apetito es soy consciente que necesito comer vegetales proteína y aceitico de oliva para garantizar nutrición cerebral nutrición muscular y evacuación intestinal al otro día ¿si? soy consciente entonces como con inteligencia como con inteligencia entonces entre 6 y 8 es correcto cenar no comas con hambre come con apetito miremos más preguntitas ¿en qué alimentos podemos cenar? Mari recuerda que vegetales proteína aceitico de oliva y un vaso con agua miremos más preguntas a ver yo miro aquí hay una pregunta que me gusta mucho pregunta María Paula Carvajal ¿soluciona el síndrome ovario poliquístico? atención cada vez que hablo sobre ovario poliquístico en mi página en mi perfil en Instagram y en Facebook son de los POTS que tienen más comentarios y más me gusta eso quiere decir que hoy por hoy estamos sufriendo mucho de síndrome ovario poliquístico y el fondo del ovario poliquístico tiene una explicación netamente hormonal netamente hormonal donde la testosterona aumenta y la insulina aumenta predisponiendo a la persona con ovario poliquístico a una resistencia a la insulina que la lleva a mediante y largo plazo a predisponerla para una diabetes entonces va de la mano el ovario poliquístico va de la mano la irregularidad menstrual la amenorrea que la cesación de la menstruación cada 35 días le suele llegar el periodo a ella le suele dar acné le suele dar irsutismo es decir que les crece barbita ovellos en zonas masculinas y esto caracteriza más los quistes en los ovarios más de 12 un síndrome ovario poliquístico que tiene de fondo un desarreglo hormonal entonces la hormona que podemos controlar ¿cuál es? testosterona o insulina o estrógenos la pregunta es con nutrición ¿qué hormona podemos controlar? testosterona estrógenos o insulina con nutrición otra cosa es con anticonceptivos la insulina y muchas carazancitas aquí y muchas carazancitas acá 428 personas conectadas en facebook 216 en instagram podemos controlar la insulina entonces cuando tú me preguntas soluciona el síndrome ovario poliquístico mi posición como médico con maestría de nutrición es comer alimentos que no hagan picos altos de insulina alejarnos de los carbohidratos simples María Paula alejarnos de las harinas refinadas alejarnos del el monstruo azúcar hacer actividad física para mejorar la sensibilidad de la insulina y te entrego un gatito el consumo de cromión el cromión como mineral mejora la sensibilidad a la insulina y sabes un alimento que es rico en cromión el vinagre de manzana ahí te entrego ese dato que yo sé que te va a gustar mucho muy bien oye sí 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 la insulina la insulina miremos más más preguntitas insulina muy bien miremos más preguntas doctor atención que aquí se viene algo esta pregunta me encantó atención seguidor en facebook seguidor en instagram doctor si sufro de tiroides aún así puedo mejorar mis mitocondrias dos informaciones para esta pregunta se viene un evento hermoso con mis amigos endocrinólogos con el profe Willis el médico endocrinólogo que más sabe de tiroides de américa la doctora Dolly Pantoja el doctor Oscar Rosero y quien te habla el doctor Oscar David Hurtado vamos a hacer un evento extraordinario desmitificando todo lo que tiene que ver con la tiroides ay doctor yo estoy gordita por mi tiroides doctor si como soy yo me enfermo de la tiroides el brócoli me enferma de la tiroides doctor Oscar David el cepillarme los dientes con crema dental me enferma de la tiroides doctor Oscar David cuáles son los alimentos que nutren y que enferman mi tiroides ese es lo que yo les voy a enseñar los endocrinólogos nos van a hablar de la minucia y de la ciencia de la enfermedad de la tiroides se viene el simposio más importante de enfermedad tiroidea y desmitificar el tema de la tiroides se viene así que estén muy atentos muy atentos y eso se viene las mitocondrias tienen que ver mucho con el metabolismo y tienen que ver mucho con la tiroides obviamente mejorando la función mitocondrial también mejoramos la función tiroidea y eso tiene que ver mucho con comer mejor y hacer actividad física entonces no es que si tú sufres de la tiroides sufres de las mitocondrias mejor aún si tú mejoras tu función mitocondrial mejora la función de la tiroides ¿sí? dejémoslo ahí y eso lo vas a aprender muchísimo en el simposio bueno muy bien los quiero muchísimo recuerden comprar su pita para engordar recuerda también pedir citas conmigo aquí en Colombia puedes marcar el más 57 teléfono 311 371-8996 allí pide citar conmigo con mis asistentes 311-371-8996 en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com allí tú entras y hay un ítem donde dice combo de consultas tú compras el combo de consultas médicas y nosotros te regalamos el curso de nutrición online compras 3 consultas porque es importante que estemos juntos 3 meses ¿no? en un mes pues yo te entrego muchas nociones pero juntitos 3 meses como mínimo entonces nos proponemos una pérdida de peso exitosa o diabetes o la enfermedad que me pongas aquí en la mesa por 3 meses tú compras el combo de consultas y nosotros te regalamos el curso de nutrición online para no expertos que es un evento hermoso sopita pa' engordar lo compras en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com en Amazon en cualquier parte del mundo y también lo puedes comprar en la librería nacional te quiero mucho gracias a todas las más de 700 personas que se conectaron entre las dos redes sociales recuerda si logramos llegar a más de 34 mil personas en Instagram ya más de si llegamos a los 200 mil en Facebook les doy regalo ¿de acuerdo? entonces ayúdame compártelo 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 dile a tus amigos que vean y que se unan a mi perfil y tú también en Facebook y vamos a aumentar los seguidores ¿de acuerdo? que quiero llegarle a millones de personas por medio del amor y la educación te quiero mucho Dios te siga bendiciendo gracias por estar conmigo en estos 46 minutos comparte mi video recuerda que en ti hablo el médico Oscar David Hurtado te quiero mucho y chau